¿Qué es lo que queremos solucionar con este proyecto? Se va a fotocopiar. Si no tiene el virus, no se va a fotocopiar. Entonces, de esa manera usted sabe quién es positivo, quién es tan negativo. Muy bien. La tecnología hace lo mismo, fotocopia también un fragmento del virus y usted puede visualizar. Pero ¿cuál es la diferencia con la PCR? Primero que no necesita el aparato de 3.350.000 olivianos. Usted lo puede hacer en un baño maría que tenga la posibilidad de calibrarlo a 65 grados centígrados. Entonces, los baños maría de laboratorio tienen un termostato digital donde van controlando que la temperatura no cambie de 65 grados. Eso cualquier hospital lo tiene. Es muy común eso. No esos baños maría regulados. Entonces, lo único que necesita como equipamiento así importante es el baño maría. Y si no lo tiene, una inversión de 20.000 bolivianos exagerando, hay baños maría un poco menos sofisticados, que cuestan menos, ya lo tiene. Entonces, imagínese la diferencia de 350.000 a 20.000. Mezcla todos los componentes en un tubo, que es un tubo muy pequeñito. Debe tener unos 3, 4 milímetros de diámetro. Un tubo muy pequeñito pone la muestra, pone los componentes de la lamp, que es el buffer, la enzima, los iniciadores, los primers, todo eso. Lo mezcla y al baño maría. Y espera. Algunos dicen que incluso tiene resultados a los 10 minutos, 15 minutos. Pero puede esperar un poco más, una media hora, un poquito más quizás, pero nunca más de una hora.